Bueno, lo primero me alegro por él, porque al final lo que está haciendo él y todos están haciendo un trabajo fantástico, sobre todo defensivamente, lo que está haciendo Vini y luego sabemos el jugador que es cuando tiene espacio, por ejemplo, el primer gol que mete. Pero me alegro porque a lo mejor le faltaba meter gol también con el trabajo que está haciendo, con lo que está dando al equipo, y marcar dos goles para él hoy le va a dar mucha confianza a él y al equipo y a todos y se lo merece. Bueno, son cosas de todas formas, nosotros preparamos los partidos y es uno de ellos, sí, sabemos que son jugadores, bueno, sobre todo los dos jugadores, dos laterales que tiene, son jugadores muy ofensivos y que había posibilidades de hacer daño en esta faceta y yo creo que, bueno, preparamos bien, luego son los jugadores que están en el campo y que trabajan, pero sobre todo lo que hicimos de muy bueno ha sido nuestra parte defensiva, porque primero tiene que defender bien y es lo que hicimos todos bien, con Vini, con Marco, con los tres del medio, cuatro atrás, con todos, porque al final si tú defiendes bien, luego para atacar nosotros sabemos que vamos a tener algo en el partido, es lo que hemos tenido, porque luego fue un pase fantástico de Toni y con la velocidad de Vini ha sido muy bonito el gol, el primer gol. No, pero no tenemos nada cerca, nosotros no hemos ganado nada, estamos contentos por el resultado, estamos contentos con lo que estamos haciendo, porque los jugadores lo que están haciendo es tremendo, después de haber tenido mucha dificultad en nuestra temporada, debemos darle la vuelta, pero en el sentido que estamos contentos con lo que estamos haciendo, pero falta mucho, estamos vivos en las dos competiciones, lo que vamos a hacer es seguir peleando. Hoy es un partido de ida, pero sabemos que vamos a tener un partido de vuelta, y bueno, la idea nuestra es pensando que vamos a ir a la vuelta y el resultado va a ser 0-0, no hemos hecho nada. Para nosotros hoy estamos contentos y bien, pero vamos a tener otro partido muy complicado a la vuelta. Nosotros vamos a tener que hacer el partido de vuelta y público o sin público, el Liverpool es el rival que nos va a tocar y se van a de todas formas dejar todo lo que tienen en el campo, yo no tengo ninguna duda. Entonces nosotros lo que tenemos es que estar preparados, es un partido de vuelta muy bueno y sabemos que vamos a tener que hacer lo mismo en el partido de vuelta. No lo sé, hombre, al final yo no voy a opinar lo que dice él. Esto es nuestro estadio. Nosotros jugamos aquí y hemos orgulloso de jugar en nuestro estadio Alfredo Di Stefano.